DJ, ya brinda un soldado y maquia de serra Amonos lejos de aquí, ay papi dime que si Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mi Tanto toda la noche mi beso, y decirte si no lo sabias Quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto se va a comer, no se escaparís Eres esos de mis días, que me abrigan esa noche fría Sabes que yo no se mentir, tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Amonos lejos de aquí, ay papi dime que si Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mi Haz lo que puedas por mi, yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mi Darte toda la noche mi beso, y decirte si no lo sabias Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Porque tú, porque tú, sabes que yo no se mentir Tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor, el amor de mi vida Amonos lejos de aquí, ay papi dime que si Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mi Haz lo que puedas por mi, yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mi Darte toda la noche mi beso, y decirte si no lo sabias Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida